¡Vos! ¡Yo! ¡Ellos! ¡Todos tenemos un mambo! La locura y el arte del Estado Público El Mambo Todas las locuras de la semana en un solo lugar Lo que tenés que saber y lo que no El programa del Centro Cultural Público El Mambo Por FM RHM Donde caben todas las cosas Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes Estamos arrancando este programa número 18 del Mambo Sí señores, hace cuatro meses y medio que estamos en el aire de FM RHM Mi nombre es Sebastián Calderón Y les contamos que el Mambo es la propuesta radial del Centro Cultural Borda Este servicio dentro del Hospital Borda Me acompañan en la mesa hoy como cada semana El doctor Daniel Camarero a mi derecha ¿Cómo estás Daniel? Muy bien, con alegría y gusto de siempre Y una jornada que acompaña además nuestra alegría Porque ha salido el sol Empiezan los días lindos ¿No es así Verónica Berruti? Sí, sí, por fin Ya no hace frío Que ya me tenía un poco agotada este frío Cargando ropa siempre Yo soy del calor Siempre lo digo Da fuerza, da fuerza Da fuerza porque bueno La gana de salir La gana de meterse al agua, refrescarse, tomar algo fresco Siempre, para mí, en lo personal, es más lindo el verano Bueno, les contamos a nuestra audiencia las vías de comunicación Por ahí Verónica me ayuda porque tengo el teléfono a mis espaldas Justamente El Facebook sí les digo Es facebook.com barra radio borda del centro cultural Sí, así es Bueno, y la página es donde nos están escuchando www.fmriachuelo.com.ar Bueno, el teléfono se los debemos Se los damos en un ratito ¿Sí? Sí No lo tenemos a mano Pero ahora lo busco y se los paso No, igual la vía de contacto siempre es el Facebook ¿No? Ahí nos escribe la gente Nos buscan como radio borda del centro cultural Sí O la otra fanpage Sí, porque estamos chequeando Tenemos una computadora acá Estamos chequeando Así que pueden Y inmediatamente se va Lo podemos ver Y lo vamos a agradecer Exactamente Radio Borda del centro cultural Que va ganando audiencia cada semana Estamos ya en 333 me gusta ¿Sí? Y que es parte del público en realidad del centro cultural Borda Que tiene su propia página en Facebook Que ya llega casi a los 10.000 Sí Pero bueno, ese engloba todos los talleres Teatro, la radio, la música Y toda la gente que ha pasado Desde hace cuatro años ¿Sí? Porque vale la pena mencionarlo Daniel Este lunes 4 de noviembre 4 de noviembre Cuatro años del centro cultural Borda Ininterrumpido Funcionando Ayudando en la recuperación de los pacientes del Borda Sí, con ganas de seguir funcionando Eso es lo que más importa No nos detiene la adversidad Así que seguimos para adelante No solo funcionando Sino creciendo Daniel Siempre creciendo ustedes Yo me atrevo Esto no lo hablamos Ni lo arreglamos afuera del aire Y me atrevo a preguntarte Daniel En el aire Yo ya lo sé Porque te he entrevistado Cuando te conocí Pero ¿Cómo surge este proyecto del centro cultural Como parte del hospital Hace cuatro años? Quizás la audiencia Merezca saberlo Hay como una pequeña historia personal Yo me dediqué siempre al arte de los pacientes Desde mis primeros comienzos Quizás por influencia de mi maestro El doctor López de Gomara Que también le gustaba el arte Y de los pacientes Y bueno Uno incorpora esas ideas Conocí la historia de un paciente muy especial Que pintaba mucho Un gran artista Que se llamaba Luis Luis Se escribió un libro de este paciente Y sus obras eran características Que eran gatos los que pintaba Estos gatos eran cósmicos Tenían antenas, ruedas, robotizados Y después espiralados Tenían muchos espirales Esas imágenes me llamaron mucho la atención Y yo lo fui siguiendo con el paso del tiempo La elaboración de ese libro Que hizo mi maestro Ayudé, participé, hice lo que pude Era muy nuevo en aquellas épocas Y bueno Todo eso me fue interesando La historia de Luis fue evolucionando Su obra llegó a Francia Y yo la fui siguiendo Y en mi derroteo profesional Fui a una clínica a trabajar Me encontré con los cuadros de Luis Y donde iba parecía que me seguían los gatos de Luis Yo sentía que de alguna manera me acompañaba Y después, pasados los años Cuando empecé con el proyecto del Centro Cultural Me puse a trabajar en el Centro Cultural Y un día vino un artista Que se puso a pintar Y pintaba una reproducción de un gato de Luis Mi sorpresa fue mayúscula Y esto fue como para mí un estímulo Y casi lo tomé como una señal Para que el Centro Cultural Estaba en buenas manos Y tenía futuro Pero parecía que Luis me lo decía Desde el más allá Pareciera Sí, seguro Bueno, pequeña historia Que hizo que mi gusto Por el trabajo artístico de los pacientes Se sostuviera a lo largo del tiempo Sí, ahí Yo he tenido la oportunidad Yendo al Centro Cultural De acceder a un montón de documentación Que le da validez a este testimonio Del doctor Camarero aquí Con recortes de diarios Bueno, quien siga a través de internet El blog Spot Que tiene el Centro Cultural O el Facebook mismo Del Centro Cultural Va a ver fotos De cuando el doctor era Era jovencito Pero súper jovencito Ahí acompañando a A Javier A Javier Carates, ¿no? Cuando conocí el Centro Cultural Recuerdo que Porque fuimos Camila y yo Y nos llamó la atención El gato espiralado Ah, esa es una anécdota Que les tengo que contar Y mira, así que Camila Te estás enterando ahora La anécdota del gatito espiralado Y mucha gente Mucha gente se está enterando Bueno, cuatro años Del Centro Cultural Borda Nosotros cuatro meses y medio En el aire Y es el siguiente pasito Que va a dar el Centro Cultural Con el proyecto de Radio Borda Que ha nacido Para, bueno, para progresar Para ir para adelante Sí, sí, seguro Hay muchas ideas Muchos proyectos Y mucha participación de la gente Así es Bueno, qué linda forma de arrancar Diferente, no la habíamos planeado Pero con esta linda historia Hacemos la primer pausa musical Y enseguida seguimos haciendo el mambo ¿Quién me quita la esperanza? Si este mundo me lleva ¿Quién me quita la venganza? Si este mundo me deja Somos todos prisioneros De este dolor sin frontera Somos todos prisioneros De este dolor sin frontera Voy a salir Para quemar un rato Ya no digas nada Que de esto ya estoy harto Y hacerte a un lado Que quiero pasar Nadie me saca esta vena Vos sabes cuál es tu felicidad La mía Es llegar al astral A donde esperamos Arrastrar las cadenas La carretera del tiempo No va a quemar Échale semilla a la maraca Pa' que suene Échale maíz Que va a sonar Quítale la pena a tu vida Pa' que suene Quítasela Que vivirás ¿Quién me quita la esperanza? Si este mundo me lleva ¿Quién me quita la venganza? Si este mundo me deja Somos todos prisioneros De este dolor sin frontera Somos todos prisioneros De este dolor sin frontera ¿Quién me quita la esperanza? Si este mundo me lleva ¿Quién me quita la venganza? Si este mundo me deja Somos todos prisioneros De este dolor sin frontera Somos todos prisioneros De este dolor sin frontera De este dolor sin frontera Vos sabés cuál es tu felicidad La mía Es llegar a la estrada Donde esperamos arrastrar las cadenas La carretea del tiempo Nos va a quemar Échale semilla a la maraca Pa' que suene Échale maíz Que va a sonar Quítale la pena a tu vida Pa' que suene Quítasela Que vivirás ¿Quién me quita la esperanza? Si este mundo me lleva ¿Quién me quita la venganza? Si este mundo me deja Somos todos prisioneros De este dolor sin frontera Somos todos prisioneros De este dolor sin frontera ¿Quién me quita la esperanza? Si este mundo me lleva ¿Quién me quita la venganza? Si este mundo me deja Somos todos prisioneros De este dolor sin frontera Somos todos prisioneros Pinturas Obras Música Estamos escuchando el Mambo El programa del Centro Cultural Gorda Por FM Riachuelo Donde caben todas las voces Y tal como lo decía nuestro separador Estamos haciendo el Mambo Por FM Riachuelo Donde caben todas las voces Y ahí nuestro pequeño locutor Hablaba de música Pinturas Y obras Y sobre eso Vamos a comenzar A explayarnos Porque pasó el fin de semana En el Centro Cultural Gorda Una edición más Del Festival de Variedades El 21 El número 21 Así es Le recordamos a la gente Es el primer domingo de cada mes El punto de encuentro De todos los talleres Y artistas Que pasan por el Borda Sean voluntarios Sean profesionales O sean pacientes Comparten esta jornada Maravillosa y única Que se da una vez al mes Algunas veces Se da más veces En algunas ocasiones Y bueno Este mes pasado Fue con el aniversario del Borda Hicimos dos Se hizo una edición especial Exactamente En el marco de los 150 años Que está cumpliendo El Hospital Borda Este mes Y tenemos previsto más Así es Sobre eso Nos vamos a explayar Pero bueno Volviéndolo Este domingo Tuvimos Un restreno Si se quiere De la obra Que hacen los pacientes Del Borda Se había presentado Hacia unos meses Ya Se vende todo Esto que ha salido Del taller de teatro Que va los martes Con Diego Doelo Y Alejandra Salazar En aquella primera oportunidad Hubo algunos pacientes Que participaron Otros no Se fue sumando gente A lo largo De estos meses Tanto voluntarios Como pacientes Se fueron sumando Al taller de teatro Y volvieron a estrenar Esta pequeña obra Que estuvo maravillosa La verdad Si Y le agregaron cosas También Escenas Y situaciones El vestuario Me encantó Sombrero Sacos Se nota que Nuestra convocatoria También ha tenido Algún tipo de repercusión Para conseguir cosas Este Bueno Tenían una buena pincha Disfraces Pelucas Pelucas Exactamente Así que bueno Se vende todo Fue la obra De los pacientes Del Borda El último domingo Y al final Tuvimos la oportunidad De hablar con Con un actor Alguien que Que se ha capacitado Bastante en esto De la actuación Se llama Maxi Galeano Que cayó Como mucha gente De casualidad Al Borda A acompañar a alguien Que tenía que hacer Un corto Y se quedó Y no solo se quedó Sino que protagonizó La obra con los pacientes Del otro día Si, si Estaba muy contento Ahora lo vamos a escuchar Cuando cuente él Lo vamos a escuchar Y bueno No tuvo ningún Tipo de vergüenza Como buen actor que es En quedarse En calzoncillos Porque se vende todo Me vendieron todo Tenía que ver con eso Tenía que vender su ropa Así es Vamos a escuchar Este primer testimonio Aquí en El Mambo Mi nombre es Maximiliano Galeano Yo venía Realmente por otra cosa Estábamos filmando Un corto Con un amigo Y se dio La casualidad Que justo faltó Un chico Para el corto Bueno Terminé actuando Con Con los internos Que me pareció Una experiencia Hermosa Te meten Adentro del juego Sin previo aviso No 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 podés hacer Ningún proceso Mental Vos Te tenés que meter Así de una Porque ellos ya El juego lo tienen Y es un Es una experiencia Es un flash Te enseñan Te terminan enseñando De ellos Mucho De lo que Uno muchas veces Se pone trabas Para hacer cosas Y ellos Así Ya lo tienen Sigo estudiando En el IUNA Estudié con Pompeyo Estudié con Antonio Célico Uno de los profesores Del IUNA Me vengo formando Desde el año 2001 Estuvimos presentando Una obra en el Kafka En Almagro Ahora estamos haciendo Con unos amigos Una obra que se llama El Azar Que la verdad Que tengo muchas ganas De presentarla acá En el Borda Hay que hacer Toda una movida Pero bueno La verdad que es uno De mis sueños Es que Presentar esa obra Que hicimos con mucho amor Con nuestros amigos Acá En el Borda Bueno ¿Qué pensás de esto Del teatro Como una herramienta Terapéutica Para bueno Un poco ayudar A la rehabilitación? Y yo creo Que tiene que ver Mucho con eso Como lo que te decía Del juego Es algo que Que todos Podemos hacer Y estamos todos Al mismo nivel De jugar Entonces ahí No hay ninguna Diferencia de nada Y creo que eso Nos acerca Hola Yo soy Sol Soy estudiante de psicología Estoy en segundo año Soy parte del voluntariado Del Centro Cultural Borda Lo que hacemos acá Es interactuar Con los pacientes Pasar tiempo con ellos Ayudar en el centro En lo que se necesite Básicamente eso Estar dispuestos A hacer lo que sea necesario Para ayudar acá Y para poder Sumar un poco más Bien Pasaba el primer testimonio Del programa Maxi Galeano Actor Contaba la historia De cómo llegó Y lo que le pasó En esta experiencia Riquísima en el Borda Un buen ejemplo De lo que se puede hacer En el centro cultural Un artista Que vino Por otro motivo Y quedó Y se enganchó A trabajar Y a compartir Con los pacientes Y qué buena lectura Que hace Sobre el teatro En este tipo de lugares Como herramienta terapéutica Tal cual Tal cual Sí, me gustó mucho Lo que dijo Y estaba muy contento Se lo vio feliz Después de su primera obra En el Borda Los pacientes tienen más Ya han estrenado Varias veces Estaban muy contentos Mostró Capacidad de adaptación Y dinámica Bueno Un ejemplo a imitar Sí, no nos quedó Al final No pudimos editar Para este programa Pero quizás Lo mostremos en el otro Que hubo Una visita Numerosa De extranjeros Que pasaron por el Borda El otro día Eso me llamó la atención Que venían a conocer La experiencia esta Del arte En un neuropsiquiátrico Y se fueron Maravillados No sé cuánto Habrán entendido De castellano Pero lo que vieron Por lo menos En la obra de teatro Los vi Disfrutar bastante De esto Y les debe haber gustado Porque esta mañana Estaban en el Centro Cultural Trabajando Así que Quedate tranquilo Todo bien Bien, bien, bien Muy bien Quedaron con ganas de más Sí Entonces sí Bueno Y también Pensaba en esto Que permite comparar Esta experiencia Con lo que pasa en el mundo En otros lugares Parecidos Al Borda No los hay En cuanto a la magnitud Que es el hospital En sí Pero bueno Me imagino que vendrán A comparar Su experiencia propia Les llama la atención Lo grande Que es el hospital Borda Y las dimensiones Que tenemos En los jardines Bueno En el mismo Centro Cultural Eso les llama la atención Ellos hablan De espacios Mucho más pequeños Bueno Y hablando de extranjeros El testimonio Que sigue Tiene que ver Con Dos estudiantes De la carrera De cine Que se acercaron A A filmar Sí A hacer un registro Audiovisual Con la idea De hacer un trabajo Para la carrera Pero quizás Termina viendo Un medio metraje Un largo Puede haber una película Uno nunca sabe Porque bueno El arte es así Va abriendo caminos Y bueno El registro De los chicos El otro día Me parecieron Que estaban muy entusiasmados Así que también Los entrevistamos A ellos Paul Zavala Es quien Que nos habla Y vamos a escucharlo Si les parece Nosotros somos Estudiantes de cine Del Centro de Investigación Cinematográfica Y estamos Haciendo un Micro documental De De 15 minutos A 30 Sobre Sobre el centro cultural Sobre el centro cultural Para la materia documental Y Está un proceso De rodaje Para luego montarlo Resulta que en el grupo Que somos Somos casi todos Extranjeros Yo soy chileno Mi compañero acá Paul es ecuatoriano Tenemos Dos compañeros más Venezolanos Y dos argentinos Y amigos Llegando acá a Buenos Aires Hace dos años y medio Conocí el Borda Y Y me transmite Una paz increíble Y la calidad Es humana Que hay Por parte de los pacientes Los voluntarios Me impresionó Y Y siempre Tenía con la idea De hacer un documental Y Y ahora Después de dos años y medio Se me dio la posibilidad Y estamos acá Grabándolo Al principio Uno se siente como Ajeno Al lugar Se siente como ajeno Al no ser parte de ellos No estar en ningún taller Nada Pero Con idas y venidas Que veníamos Y hablamos con Daniel Con Pedro El encargado Empezamos a ser amigos Y hubo más Más confianza Y ahora ya El lugar Es increíble Es increíble Y nosotros nos sentimos Como en casa Como uno igual Desde afuera Siempre tiene el prejuicio De De que uno es diferente A las personas que están acá Pero llegando acá Te das cuenta Que son completamente igual a ti Y Y puedes conversar con ellos Puedes ser Parte de sus problemas Así como también De su solución Siendo parte de los talleres Conversando con ellos Dándoles mates Cigarrillos Lo que sea Que ellos Le ayude a tener Un mejor pasar El centro cultural Es un lugar Que tú lo ves a primera vista Y lo ves Un lugar muy deteriorado Pero a la vez Se respira Se respira arte Y un arte muy profundo De muchos de los pacientes Expresan sus problemas Y su vida En ellos Y es como Para uno Es como Bien potente Llegar y encontrarse Un lugar Que ha sido autogestionado Por los mismos pacientes Por los voluntarios Por Daniel El director Y es impresionante Como hacen falta Lugares así En todo capital Yo también encuentro Que este es El único La conexión que hay De afuera Con acá Porque no te dejan Ir al otro lado Y este lugar Es como el que Te deja acercarte Más a ellos Al lado humano Los pacientes Yo encuentro yo A todo Porque no te dejan Al otro lado Es como que Es más complicado En cambio acá Es como que Hay más libertad De venir a hablar A venir a verte Un lugar autónomo Dentro del hospital Me parece que Sí Claro Bueno y a vos En tu experiencia De venir acá ¿Con qué te encontraste? ¿Qué te sorprendió? En primer lugar Es como que Todo al principio Es como ese choque Ese prejuicio Que uno viene Como medio Te encierra Después te abres A muchas cosas Que vas viendo Pero poco a poco Como él dice Que te vas conectando Y te vas dando cuenta Que no son tan diferentes De que nosotros Y es un tema Que siempre lo hablamos Entre nosotros Si usted siente Que está a punto De sufrir un ataque De pánico Disimule El Mambo El programa Del Centro Cultural Gordo Arte en Estado Puro Por FM Riachuelo 100.9 Muy bien Muy bien Y vamos a completar El testimonio anterior Diciéndoles que Quien hablaba al principio Es Carlos Villegas Es chileno él Y sobre el final Se sumó en la charla Paul Zavala Que es ecuatoriano Dos estudiantes De cine Contando su rica Experiencia En el paso Por el Borda Se acercaron Cuando llegaron A Buenos Aires Y bueno Vieron ahí Como decían La calidad humana Lo que pasa Bueno nada Uno a veces Tiene esas cosas Que siente Que hay buena onda En un lugar Que hay Una vibra positiva Y se queda Es un lugar Que atrae En ese En el mejor De los sentidos ¿No es así Daniel? Si El aporte De la gente Que se va dando Dinámicamente A mi esta palabra De lo dinámico Me resulta Muy positivo Porque La gente Puede participar Y va dejando Una sumatoria De acciones Que en el fondo Después Cuando decanta Se ve el resultado Y capaz Que el que Lo originó No lo ve Quizás El que vino después Y bueno Esa secuencia Realmente Es muy fructífera Por eso digo Que es dinámico Tal cual Tal cual Bueno Ese fue El paso Entonces Del segundo Testimonio Que tuvo que ver Con el Festival de variedades Del domingo Allí estuvimos Disfrutando De documentales Que se proyectaron En el microcine De las obras De teatro Después vamos a hablar De la segunda obra Que hubo Muy importante Y muy linda Pero esta música A ver si Escuchamos un poquito Me suena Me suena Que llega El momento Del doctor La columna Del doctor Daniel Camarero Que toda la semana Nos propone Un tema Relacionado A la salud mental O no Esta semana Si 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 Un tema Que la verdad Que tiene muchas miradas Y muy complejo Y muy largo Yo voy a tomar Un pedacito Nada más La drogadicción Las adicciones Un mal de estos tiempos Justamente El pedacito Que tomo El rescate Que hago Es de la Problemática De las adicciones Es el contexto Histórico ¿Por qué? Porque desde ese Hecho histórico Que ha ocurrido Como se metió En nuestra sociedad Y en el mundo El flagelo De la adicción Después Se puede rescatar Y sacar Elementos De los Más a lo psicológico Para comprender La problemática Del enfermo adicto Bueno El tema Es Que ha ocurrido En el siglo XX Con la historia Una reseña Histórica De De este flagelo Hubo como Una primera época Donde la toxicomanía Se empezaron A difundir En una forma Diríamos Muy distinta Como la vivimos O lo que conocemos Hoy Eran Los tiempos Aquellos Que fueron llamados Los años locos A principios De siglo Allí La actividad De las adicciones Estaba dada Por Por sectas Por sectas Por mafia Por delito O sea Más bien Grupos cerrados En ambientes Delictivos Mafiosos Casi como Las películas De los Intocables Como veíamos Sí, la mafia En esos años locos Estaba reducido A esos ambientes De los clubes De sectores altos De la sociedad Y donde Las fiestas Eran más bien Seleccionadas Y el consumo Tenía una Limitado A un sector social Allí lo que se buscaba Eran sensaciones Diferentes En esos sectores Nuevas Había una exaltación Del erotismo Una liviandad De la vida Diversión Un aburrimiento Por eso Así se los dio a llamar En años locos Búsqueda de placer Todo eso Hecho con un dejo Con un cierto Toque de culpa Por eso Era más bien Ocultado O disimulado No estaba Explícitamente dado Las mismas películas Que vemos De la mafia En el código Traficar drogas Era muy mal visto Mucho más Que el consumo Del alcohol Tal cual Si no se querían Meter con la droga En un momento Exactamente Por eso digo Que había como Un dejo de culpa No tan así Pero bueno El punto Ahí estaba ¿Qué pasó después De esos tiempos? Vinieron los años Del 50 Y del 60 Ahí la cosa fue Totalmente diferente Un verdadero boom Las toxicomanías Explotaron Si Bien La palabra Bien dicha Explotaron Las adicciones Se desarrollaron Y se desplegaron Por todos Los estratos Sociales Comenzó En Estados Unidos En Europa Luego se extendió Inclusive A nuestro país Fue muy grande El cambio Allí El trasfondo Había Una cuestión Psicológica En el consumo Y la adherencia A las drogas Ese mundo Que se vivía En esos años Digamos que La favorecía Condicionaba El consumo De droga Había Un desarrollo Una fractura Se produjeron Cambios Que fracturaron El modo Ideológico Y ético Como se pensaba En aquellas épocas Esa fractura Ese quiebre Lo racional Se perdió Quedó Se dejó De pensar Diríamos En el individuo Lo que se pensaba En esos momentos Era El individuo Masificado Materialista El consumismo Todas esas cosas Que vivimos Fuimos Conociendo Y que ahora Están tan desarrolladas En aquellas épocas Cuando comenzó Provocó un quiebre En la sociedad Ese quiebre Fue aprovechado Y dio lugar A otro Pensamiento Ideológico Que es Más humanista Más de búsqueda De algo De resolución De ese materialismo Entonces La droga Entró allí En esa Búsqueda De ese camino En la búsqueda De un sueño En la búsqueda De un resultado De un encuentro Consigo mismo Entonces Para poder lograrla La droga Era un camino rápido Una entrada Ligera Y a la vez Producía muchos efectos En ese grupo social Y en esos cambios Que se suscitaban Tenía en cuenta Que se vivieron Guerras Situaciones Situaciones Donde el individuo Quedó totalmente Postergado Y marginado Y masificado Entonces La droga Al individuo Le daba individualidad Le daba un lugar De pertenencia Sos alguien Sos alguien Porque consumís Algo Y no solo Sos alguien Sino Perteneces A un grupo Ese grupo Te reconoce Sabe Que haces Como lo haces Por qué lo haces Y sobre todo No tanto Lo que haces Sino lo que sentís Ahí van los cambios Que te estoy Anunciando Entonces Hay Y también Los efectos De lo social Hacia lo individual Y psicológico Porque ya El individuo No está solo Está acompañado Por un nosotros Somos Somos Y también La droga Va como El ambiente El sector De la droga Esa salida Le va dando También Ideología Le va dando Va dando Al individuo Como una hermandad Y hasta Una seguridad Y hasta Cierto nivel De generosidad Si yo lo sufro Si yo lo tengo Lo comparto Ese compartir Ese estar Todos juntos En la misma Este Bueno Va dándole Al individuo Mucha seguridad Y lo va sacando De ese materialismo De ese individuo Que yo te hablaba Antes Este Es así Que hay como Un lenguaje Hay códigos Que Que Los igualan Gestos Vos ves que tienen Hasta palabras comunes El flash El viaje El raviol La blanca Son como Palabras que hacen A un lenguaje Propio Y también Hasta la vestimenta Se visten Se visten Un tanto Con ropa Agastada Un tanto Viejas Un poco El descuido Ese Informal Esa forma De presentarse Los hermana Y les da Seguridad A sí mismo Bueno Todos estos elementos Han ido Desarrollándose Y Que se yo Recuerdo un paciente Que me decía Me contaba Que él iba a la plaza Y me decía Ya está Voy Encuentro a un compañero No sabía quién era Pero para él Era un compañero Y me doy cuenta Él está Y yo también O sea Es descubrir Un mundo nuevo Todo este Andamiaje Ni hablemos De los Individuos Los modelos Los viajes A Katmandú Las idas A la búsqueda De soluciones De esas épocas Bueno Va Va llevando A que Te imaginas Cómo puede entrar La droga En un individuo Que tiene inseguridad Y puede obtener Todo esto Que te estoy contando Del mundo Y del grupo Que aporta la droga Ese contexto sociológico Últimamente Ha variado Un poco Un poco más Ahora La variante Se ha puesto Ya en cuestiones De estratos sociales Los consumos Son para Clases bajas Un tipo de consumo Y las clases altas Otro tipo de consumo Donde también Se selecciona Como al principio Como te contaba De los años locos Las clases altas Usan la droga Como un modo De seleccionarse Un modo De autodiscriminarse Y de diferenciarse Y te quería consultar Daniel Disculpame La relación Con las enfermedades mentales Porque me imagino Que no toda la gente Que consume droga Va a ser enferma mental Porque si no Estaría lleno Los hospitales Claro, claro Es cierto lo que decís Bueno Ahí Otro aspecto De lo social Que estamos hablando Es que Ahora tenemos Otro Un paciente diferente Que se llama El paciente dual Es el paciente Psiquiátrico Que tiene Una crisis Psicológica Y psiquiátrica Y a la vez El consumo De droga Y bien vos dijiste No todo individuo Que consume droga Va a ser un paciente Psiquiátrico Por supuesto Pero Empiezan a aparecer Los pacientes duales Consumo Adicción Y Trastorno Y patología Psiquiátrica Bueno Eso si Necesitan Tratamiento Más directo Más Fuerte Más intensivo Tras Pasado el episodio Psiquiátrico Queda la adicción Queda este mundo Que te contaba Desde lo histórico Social Inherente Al consumo De la droga Bueno La verdad El doctor Se viene jugando Últimamente Ha tocado Dos temas Que son un poco Tabú Quizás O que tienen Un tratamiento Si se quiere Superficial A veces En los medios Masivos De comunicación Antes Nos había hablado Del duelo De la muerte Del suicidio Hoy trajo Drogadicción Bueno Son temas Sobre los que Se puede hacer Programas enteros Claro Porque no he mencionado Que el adicto Tiene una personalidad Psicológica Que Su efecto Es de inseguridad Su problemática Interna Apoyada por este Contexto histórico Social Bueno Va provocando Claro Bueno Puede ser una segunda Parte de la columna Podrá ser otro tema La compartimos La semana que viene O en otro programa La seguimos Seguro Bueno Ha pasado el doctor Daniel Camarero Vamos a una breve Pausa musical Y seguimos haciendo El mambo Entonces muchos Se vinieron para De otro lado Alerta a todos Los jugadores Se acaban Tu espejina Se acaban Tu espejina Tu vive o no tu vive Vivir aquí No daba más Me fui en un trigo Tu lindolania Pasan la mierda Yo Recé y rajé Me fui a llenar De frititos Mi estoraje Y allá fui por mi green card Me fui dejando todo Baby Baby El aire acondicionado Iba a rajar al fin Mi raja de asmen Borrándose Borrándose Coyotes de Laredo Come mierdas Con la vida De aire Me fui a cruzar Con fiebre y con miedo También El río Bravo Narcocorridos Narcocorridos de Ciudad Juaret Tonto de mí Y allí Y allí sirve Y allí sirve Yo allí Tanto allí Ledo en el evangelio Según Hitler A la hora de almorzar Yo allí Pensando en vos Pensando en vos, siempre Pensando en vos, siempre Siempre estaría lo que Pensando en vos, siempre Siempre estaría lo que Pensando en vos, siempre Siempre estaría lo que Pensando en vos, siempre El Mambo, el programa del Centro Cultural Bordo Bien, seguimos haciendo El Mambo El programa del Centro Cultural Borda Le mandamos un saludo grande a Andrea Rodríguez Que puso la voz para estos separadores Lo mismo que Alejandro Fanelli Que lo han escuchado en la apertura De nuestro programa Todos los que de alguna u otra forma Han contribuido a que hagamos El Mambo Aquí en FM Riachuelo El agradecimiento a nuestro operador De cada semana, Manuel Dieguez Ahí siempre firme y presente Y dándonos una mano en todo lo que necesitemos Y a toda la gente de aquí, de la radio De la organización social Los Pibes Le mando un saludo Muy especial a Natalia Que nos está escuchando desde Carmen de Patagones Allá en Mis Pagos Me avisó recién Y a toda la gente que está enganchada En www.fmriachuelo.com.ar Y aquí en El Mambo El programa del Centro Cultural Borda Llegó el momento de la columna De nuestra compañera Verónica Berruti Verónica, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy voy a hablar sobre Un tema que está En lo que es la nutrición Está preocupando mucho En la comunidad nuestra Es la obesidad infantil Entonces vamos a hablar de pautas Como para poder prevenirla ¿Cómo se previene? En primer lugar vamos a partir Que hay una relación Muy fuerte Entre las preferencias alimentarias La comida Y el sobrepeso Desde que nacemos Lo que tenemos los humanos Es una preferencia por lo dulce Es así Desde la panza, ¿no? Sí, sí Es una preferencia por lo dulce Por eso lo dulce Lo detectamos con la punta de la lengua Y es lo que tiene mayor Dentro de lo que es la lengua Tiene mayores lugares De donde se detecta Entonces Lo rechazás Si no es ese sabor dulce Porque lo dulce Se relaciona inmediatamente Con lo que es el azúcar El azúcar tiene glucosa La glucosa la usa el cerebro Entonces rápidamente Energía disponible Y estamos Es como un radar Para saber discriminar Dónde está la energía Sí, para eso Dónde está Y rápidamente disponible Eso Y lo otro Es lo amargo Está en el fondo De la boca Y lo amargo también Lo rechazamos Porque tiene que ver Con Todo lo que es tóxico Discriminar lo que Discriminar lo que puede Lo que puede derivar O lo que te salva la vida Y lo que te puede Este Matar Digamos ¿No? Claro Y Y hemos evolucionado Y mantenemos Eso mismo De hace millones de años No No lo hemos cambiado Yo por lo menos Lo mantengo Se mantiene Claro Pero ahora ya no vivimos En aquellas épocas Ahora ya La industria ¿Qué hizo? Usó todo esto Para su propio beneficio Entre otras cosas Combina Grasas Y azúcares Y con eso Va destinado ¿A quién? A los niños Sobre todo Claro Son el público Más Fácil De convencer Claro Es el nicho Que han encontrado De ellos Con los cuales Sacar Provechos Sacar ganancias Sí Se está demostrado Que son los que más Inciden a la hora De las compras De los consumos De los adultos ¿No? A veces Me imagino Que por esa Cuestión del adulto De no desnegarle Al niño Lo que quiere Pero en realidad Hay que seguir Los consejos Aquí de la licenciada Sí Pero otra cosa Lo que no somos conscientes Que los padres La familia O sea Tíos Todos los que estamos cerca Somos modelos De cómo comemos No, seguro Por ejemplo Si nosotros no comemos verduras O alguno de los La madre o el padre No come verdura Después uno de los padres Quiere que coma verdura O va a la casa de la abuela Que cocina con verdura Y come Y en la casa nunca come Entonces es como que difícil Que el chico Te consuma Una Variedad de alimentos Muy amplia ¿Sí? Entonces En primer lugar Con esto que dije De que tendemos Al consumo de lo dulce Entonces Que esto es lo que nos produce Una neofobia Tenemos fobia A probar otros alimentos nuevos Y eso Se produce En los seis meses Cuando Se empiece a introducir Los alimentos Después Digamos Tienes la lactancia Exclusiva Hasta los seis meses A partir de los seis meses A los chicos Hay que empezar A hacerles Degustar La comida Pero siempre Lo va a rechazar Los padres ¿Qué es lo que confunden? Las caritas Que ellos hacen El no me gusta Del chico Claro Es que es esto Digamos Porque si uno Observa bien su cara La pasea por toda la boca A la comida Y hace unos gestos De que no reconoce eso Pero nosotros Identificamos eso Como que no le gusta Que no es lo mismo Se ha comprobado Se han hecho estudios De que un Un chico Necesita Probar un alimento De 30 a 40 veces Un alimento nuevo Y se lo tiene que repetir De un lo empezás Y lo repetís Cada dos o tres días Le volvés a dar Y se da un alimento Por vez O sea En esos meses Le das Puré de zapallo Una cucharadita No te va a comer más No lo conoce Porque está haciendo La transición alimentaria Para que cuando llegue El año de edad Ya haya desgustado Una variedad de alimento Y tiene que pasar Directamente A la mesa familiar No tiene que tener Una comida infantil Entonces Eso es muy importante De eso Es lo que van a establecer Los padres Para Según como ellos comen Lo ponen al chico En la mesa familiar Y va a comer La comida de todos Y se comparte Y lo que tenemos Que empezar A enseñarles Es Estar en una mesa democrática Que es una mesa democrática Que haya Una variedad de alimentos Cosa que si el chico Te dice Yo no quiero comer esto O yo no quiero brócolis Suponiendo De que hayas hecho Una tortilla de brócoli Pero que haya otra opción De otra cosa Que pueda comer Entonces Uno le puede responder Bueno Elegí algo Que haya en la mesa Y come otra cosa No comas brócoli No hay que Exigirle comer Si También tenemos que Me imagino Abandonar Esa facilidad De los padres De cocinar algo rápido Al paso Que termina siendo Cualquier cosa Y dedicarle un tiempo Porque la alimentación No es cualquier cosa En la vida Es de las Actividades Más importantes Que tenemos que realizar Si si Porque somos Lo que comemos Entonces Algo muy importante Es En primer lugar No exigirles No obligarles A los chicos A comer Si el chico Come poco Es porque necesita poco No obligarlo A comer No preocuparse Porque no come Porque eso es lo que Va alterando Su propia Regulación En lo que es Hambre y saciedad Si necesita uno Para buscar esa energía Que vamos a buscar energía Y ahí nos produce Hambre Y el otro es por Placer Porque también Sentimos placer Al comer Entonces estas cosas El chico Digamos cuando somos Pequeños Las tenemos Y las sabemos Escuchar Pero que es lo que pasa Por ejemplo Cuando es un bebé Le das Quien no le hizo El avioncito Para que coma más Quien no le cuenta Un cuento Lo distrae Para que coma más No si El chico dijo Que no No quiere más Hay que respetarlo Porque no necesita Gran cantidad De calorías En esas edades Suponiendo por ejemplo Un niño de 3 años Que necesita 1000 calorías Y va aumentando Por cada año Se suma 100 calorías Entonces Le diste un alfajor Ya consumió 250 calorías Se pasó lejos Ya está Digamos Es lógico Que si lo llevas a almorzar O es hora de la cena Ya te va a comer muy poco Y ellos Energéticamente Saben regularse Entonces Respetemosle esto Y no le exijamos Comer de más Y otra cosa Lo que nosotros Queramos Que nuestros hijos Coman Empecemos Los comiendo nosotros Así con el ejemplo Lo hacemos Apetecible Para ellos Y ellos Lo consideran También alimento Verónica Me gustó eso De la mesa democrática Cuán instructiva es No solo Para la alimentación Que es lo que vos decís Sino para la vida Para la vida Porque otra de las cosas Hoy ser democráticos Y tolerantes Cuánto nos hace falta A los adultos También Ahora que Abriste eso También Este Como para cierres Esto de la práctica Democrática Es el compartir Por ejemplo Compartimos hoy La comida que me gusta a mí Mañana Compartimos La comida favorita tuya Pero compartimos La comida No hacer una comida Para cada uno Lo que a cada uno Le gusta Y comer cada uno Porque eso Tiende al individualismo No Quiero que compartas Lo que a mí me gusta Y yo voy a compartir Lo que a vos te gusta Entonces Así nos Aprendemos a compartir Y a vivir en democracia Y la comida hecha con amor Nunca cae mal Si uno le pone ganas Sale rica Tiene un sabor especial Bueno El agradecimiento Por estas palabras En su columna A nuestra nutricionista Sí Destaquemos que en el Centro Cultural Hay un taller De comida Que bueno Tratamos de que sea hecho así Como estás contando vos Sí, sí De ahí Surgió parte De la idea De empezar a hablar De nutrición Al enterarme Del taller De cocina Que ahí se hace Muy bien amigos Bueno Pasó Verónica Berruti Aquí con su columna Vamos a escuchar Si les parece Y la operadora La tiene ahí en boca Para seguir hablando Del Festival de Variedades Que fue el domingo En el Centro Cultural Borda Se presentó Allí la obra Amor, Tirano, Amor De Marcelo Daniel Bochor Ellos están en En una sala Cobran entrada Y todo Pero vieron una oportunidad Para Este Venir a compartir Lo que hacen Su arte Con los pacientes Del Borda Amor, Tirano, Amor Sí Así es En el Teatro Tertulia Están El Teatro Tertulia Rosado a las 21 horas Así es Es La Tertulia Gallo 826 Se estrenó El 14 de septiembre Esta obra Aquellos Que quieran conocer De qué se trata Además de escuchar Ahora el testimonio De dos De sus protagonistas Pueden buscar Más información En Amor, Tirano, Amor Tanto en Facebook Como en Twitter Vamos a escuchar De De esta obra A dos de sus protagonistas A Natalia Y a Blanca Contándonos Sobre su paso Por el Centro Cultural En realidad Me convocó acá Mi colega Y compañera Cris Blanca Martinelli ¿Tu nombre? Natalia Natalia Hermosa Es mi apellido Ellos habían comenzado Con este proyecto Este es un proyecto Que se originó Desde la cocina Del actor Porque empezó Desde improvisaciones El director Tenía una idea Una idea Que él quería plasmar Y nos la comunicó Y empezó A jugar con nosotros Con improvisaciones Y de ahí fueron naciendo Los personajes Con sus características Con sus broncas Con sus alegrías Y tomó todo eso Para escribir Esta obra Y bueno Surgeó así No sé si vos querés Y de ahí Se fueron incorporando Hubo algunos actores Que se fueron Que no quisieron continuar Con el proyecto Y otros actores Que nos quedamos Y vinieron nuevos Y bueno Qué variedad de emociones Cuántas cosas Cómo la obra Fue transitando Por distintos caminos Cómo se logra Un trabajo así Mucho tiempo Dedicación Emoción ¿Qué hay? La verdad que sí Tiempo Tiempo mucho Dedicación y emoción Todo eso Todo eso No sé Blanca ¿Querés contar? Entrenamiento Experiencia Improvisación Y fundamentalmente Adaptación Adaptación del texto A la circunstancia dada Y adaptación Al espacio Al lugar A la gente La verdad que disfrutamos Mucho haber participado Y hacer la función Acá Ah, esa era la pregunta Sí Pero qué bueno Que ustedes artistas Digan lo que vive Un artista Y lo que necesita Un artista Para que lo que escuchan Sepan cuál es el camino Y por qué vinieron Al borda Esa es la otra pregunta Vinimos en principio Porque nuestra compañera Elenco Gabriela Faimer Ella trabaja acá Hace cosas acá Conoce, viene Y nos dio la idea Que estaba ella Viniendo acá Y a todos nos encantó Y bueno Y empezamos a manejar Esta movida De venir Desde el momento En que nos dijeron Está la posibilidad Nos encantó la idea Yo particularmente Estoy muy agradecida A ustedes Por habernos recibido No tanto que nos agradezcan A nosotros Sino que también A nosotros Agradecerles a ustedes Que nos hayan recibido Como nos recibieron Bueno Ahí pasaba Entonces El testimonio ¿Esa era la primera O la segunda parte Le pregunto a mi operador? ¿Era la primera? ¿Sí? Ah, era la segunda Me dice Acabero Bueno Actúan en esta obra Amor Tirano Amor Que es dirigida Por Marcelo Daniel Bochor Con un libro original También de Marcelo Daniel Bochor Mayra Jiménez Barreiro Gabriela Feinberg Que es Nuestra Gabriela Nuestra Gabriela Del Centro Cultural Borda Así es Natalia Hermoso Que recién pasaba Con su testimonio Blanca Martinelli Marcelo Pairau Cristian Salgueiro Y Marcelo Vicente Amor Tirano Amor Se está presentando En el teatro La Tertulia En Gallo 826 Estrenó el 14 de septiembre pasado Pueden buscar En Facebook Y en Twitter Más información Sobre las localidades ¿Sí? Hacer reservas Sí Un montón de cosas Sebastián Te cuento Fue un derroche de emociones Y una sumatoria De momentos vividos Y la actuación Un despliegue actoral Insuperable Disfrutamos mucho En el Centro Cultural Con la presencia De estos actores Qué bueno Sí Que los pacientes Además de actuar Y hacer sus propias obras En el marco Del taller de teatro Además puedan disfrutar De obras De este gran nivel ¿Sí? Que se Era increíble Estábamos pegaditos A los actores Ahí al lado Al lado Viendo como actuaban Pero pegados Hermoso Muy bien Bueno Y hablando de gran nivel Y antes de despedirnos Porque ya nos queda Poquito tiempo Estamos sobre el final De nuestra emisión Les voy a recomendar A todos Que se acerquen Mañana 7 de noviembre A las 11 horas Al Hospital Borda En el Hall Se va a estar presentando Desde las 11 horas Un concierto De piano De música clásica De Miguel De Miguel Aníbal Perino A quien estuvimos Escuchando Hace un par de programas Lo hemos escuchado acá Así es Un gran concertista Ha tocado en un montón De países por el mundo Ha tocado en el Teatro Colón Va a estar presentándose Junto a Carlos Pugliese En el Hall Del Hospital En Ramón Carrillo 3.75 La entrada es libre Y gratuita Pasan Los colectivos Líneas 25 38 45 79 95 100 Y 134 Todos esos Te dejan en la puerta del Borda Y si no Hay un montón que pasan cerquita También Constitución Se puede decir Que esto es nuestro arte Porque son nuestros pacientes Actuando a pleno Exactamente En un concierto De música clásica De piano Así que más que recomendable Todos aquellos que quieran Venir a disfrutar de esto La entrada es libre Y gratuita Como siempre Recomendamos A los que puedan donar Algo que tengan en su casa Que venga bien para los pacientes Ya sea ropa Bueno Materiales para los talleres De teatro Vestuario Pelucas Lo que sea ¿Sí? Bueno Nos vamos Nos despedimos Porque llegamos Al final de nuestro programa Número 18 Del Mambo Espero que la hayan pasado bien Nos vamos a ir con un tema De Andrés Calamaro Y nos reencontramos El próximo miércoles ¿Les parece? Nos vemos Hasta el miércoles Nos vemos Verónica A toda la gente Muchas gracias Por compartir con nosotros El Mambo Nos vamos escuchando Ah, el tema de los piojos Muy despacito Jardines de calma Feroz Un sol de infinita paciencia Los locos Los locos cantan El aplaudir